Bienvenidos a Instatectura, el espacio de Steping y Barno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y mucho más. Hoy es 22 de junio y estamos aquí con Carmen Francés y Darío Núñez, el burro delante para que no se espante. Así soy yo. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, muy bien, Carmen. Ya fuera del estado de alarma y todo como más tranquilito, ¿no? A ver si nos abre la piscina. Bueno, a ver, yo en el pueblo lo veo un poco complicado, si nos queremos ir, pero bueno. Ahora las divisiones, ¿no? Ahora es muy reticular, ¿no? Ya. Bueno, nosotros estamos con algún lío de algún festival de verano y alguna cosa que se está intentando hacer y vaya lío, claro, con la separación social. A ver cómo... Bueno, que pueden salir propuestas muy chulas, la verdad. Va a dar para buen post después del verano, pero sí, sí. Qué líos. Qué líos, qué líos, qué líos, sí. Qué líos. Bueno, pues nada, vamos a hablaros un poquito, como siempre, sobre qué nos depara la semana, sobre alguna cosita sobre la semana pasada y, bueno, algún tema de interés. Como sabéis, si tenéis alguna duda o si tenéis algún tema que os gustaría que comentáramos, pues siempre podéis comentar en nuestro YouTube o en nuestras redes y encantadísimos hablaremos sobre ello. Entonces, la semana pasada tuvimos un debate súper potente dentro de la línea de debates que llevamos haciendo desde mitad de la cuarentena, que es arquitectura y ya llevamos cuatro o cinco. No, no sé. Cinco igual, ¿no? Cinco, cinco, con el de MAPE y yo creo que este es el quinto. Bueno, pues en este caso fue arquitectura y redes sociales. Y nada, nos lo moderó el magnífico Darío Núñez. Cuéntanos un poquito. Nada, muy bien. Teníamos unos invitados de excepción. Teníamos a, o sea, tuvimos, perdón, a Pedro Torrijo, Luis López de Toledo, Nuria López y Jesús Izquierdo. Voy a empezar por Nuria, que es la directora de comunicación del Consejo Superior de Arquitectos Españoles, que eso no sé cómo se lee. Y nada, que nos explicó un poco las entrañas de la comunicación del Consejo, que es una cosa, bueno, que es muy interesante y que nos toca un poco a todos, ¿no? Porque están intentando limpiar la imagen del arquitecto poco a poco y ver que es una labor importante la que hacemos y visibilizarla, ¿no? Entonces nos lo explicó. Ella no es arquitecta, pero es periodista, pero es una apasionada de la arquitectura. Y yo creo que lo explicó muy bien y estuvo muy interesante cuál es la versión institucional, ¿no? Después teníamos a Jesús, que claro, es gracioso porque tiene dos o tres vertientes. Él lleva las redes sociales desde que las crearon del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, lleva las redes sociales de su propio estudio, Erizo Arquitectos, y lleva las suyas personales. Y nada, pues nos dio unos consejos básicos de cómo piensa él que hay que estar en redes sociales. Por supuesto, con tranquilidad, con paciencia, no tomarse las cosas muy en serio, en el sentido cuando... Hombre, las cosas hay que tomarse en serio, por supuesto, pero no tomarse las cosas en serio cuando te ponen un comentario incómodo y eso, pues bueno, hay que tomárselo con humor. Muy a pecho, ¿no? Que no te rompa el día. Esa es la palabra, esa es la palabra. Y nada, pues yo creo que también un toque de humor siempre es importante y siempre es agradecido. Después tuvimos a Pedro Torrijos, que nos explicó un poco de dónde viene la brasa Torrijos. Un poco que su mujer o su novia, no sé muy bien ahora qué era, le dijo, tío, yo no sé cómo te leen esto, la brasa que les das ahí. Nada, nos explicó que, bueno, pues el tema de acercar la arquitectura al público de a pie, contar las historias para que todo el mundo las pueda entender. Nada, hablamos de piscinas. Fue un guiño ahí curioso. Al ajedrez, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y nada, y también muy bien, a mí me encantó Luis López de Toledo, que explicó un poco su manera de hacer, su pasión por la arquitectura, de dónde vino Jueves de Arquitectura, el hashtag ese que pudo ser Martes de Arquitectura, pero no, fue al final Jueves de Arquitectura. Y cambió el, madre mía, porque cambió totalmente el panorama de Twitter los jueves y la arquitectura, ¿no? Sí, sí, bueno, que había sido Trending Topic, él perdió la cuenta la décima vez. Y no sé, yo creo que estuvo muy bien, muy motivante. Yo le puse el vídeo, la verdad, a los alumnos del curso de Identidad Digital, le corté la participación de Luis y se la puse. Porque creo que, bueno, pues puede ayudar mucho a los que están empezando, que hay que ser muy constante en temas de redes sociales, hay que contar la arquitectura para que todo el mundo lo entienda. Joder, se puede, se puede y es muy bonita, además. Y ya está, yo creo, ¿no? No me he dejado a nadie, ¿no? No te has dejado a nadie. Bueno, pues eso, como todos los Arquitectura y, los tenemos subidos a nuestra cuenta de YouTube y podéis verlos ahora. Así que, si te ha picado el gusanillo, cuenta. Sí, a conclusión, por supuesto, que se me olvida siempre. Que los arquitectos tenemos que estar en redes sociales, tenemos que aprender la manera, tenemos que ver cómo queremos mostrarnos, pero hay que estar, desde luego. Sí, la verdad que estar hay que estar. Cada uno tiene que ver cuál es su manera o cuál es la forma en la que está más cómodo, su manera de comunicar, etcétera, pero estar por ahí hay que estar. Así que, a nosotros, la verdad es que nos cuesta, cuando compartimos un proyecto o un proyecto del día o algo así, y no encontramos al arquitecto o al fotógrafo, o lo pasamos mal porque, al final, la idea es difundir arquitectura y poner en contacto a gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues siempre está bien. Y, bueno, ya si eres activo y si te involucras en alguna cosilla, ya la bomba. Bueno, y por cambiar de tema, esta semana también tenemos, ya por fin, que es como que estamos sacando cada 15 días, tenemos un nuevo Arquicafé, ¿no, Darío? Sí, esta vez descanso. Creo que vamos a empezar a volverlos a sacar... Uy, espérate, que te he perdido. Bueno, ahora vamos a volverlo a sacar una vez por semana. Los Arquicafés, esta vez descanso yo, y vuelve Lorenzo con una entrevista, un Arquicafé estupendo con Javier García Librero, que es un arquitecto sevillano afincado en Valencia, que le lleva la comunicación y trabaja en el estudio allí, propiamente, de R Arquitectura, que yo no sé, hace poco ha salido con un proyecto hace en Valencia, la verdad. Y, bueno, es muy interesante, hablan sobre lo divino y sobre lo humano, ¿no? Como cuando hablas con Lorenzo. Y nada, pero en especial es muy interesante porque al trabajar en un estudio tan grande, pues deben ser 40 personas, se meten mucho en el tema de productividad de grandes estudios, nos explica la herramienta que utiliza, que la utiliza tanto para el estudio como para su gesto personal. Y nada, está muy bien enfocado porque, bueno, no está mal puesta aquí para el próximo curso de productividad que empieza dentro de nada. Está bien, está bien. Bueno, pues eso, para empezar a ver cosillas de productividad, si es que nos hemos dado ya suficiente la tabarra, mañana martes tenemos Arquicafé con Javier García Librero. Y eso, lo que decía Darío, el 1 de julio, que es la semana que viene, bueno, sí, dentro de... Sí, el miércoles diría yo, ¿no? Exactamente no lo sé, pero sí. Sí, el miércoles. Sí, el miércoles. Bueno, pues la semana, el miércoles que viene, comienza el último curso del curso lectivo de Stephanie Barno de esta temporada, que será sobre productividad. Entonces, bueno, esta semana pasada terminasteis el de identidad digital. Hemos terminado el de identidad digital, que ahí es más cortito, y ahora viene el de productividad para arquitectos, que son 21 días, ¿no? Yo creo que es un guiño, ¿no? A estos que dicen que un hábito se adquiere en 21 días, ¿no? Y nada, es muy amplio 21 días hablando sobre productividad. Son bastantes días, ¿eh? Te da para profundizar. Desde lo, como siempre, desde lo más genérico a lo más específico. Desde lo más genérico empezamos con productividad, con, yo qué sé, ladrones de tiempo, procrastinación, esta palabra que está muy de moda. Después empezamos con herramientas para gestionar nuestra información, gestionar nuestro correo electrónico, pues, time blocking, GTD, pues, es un montón de cosas, ¿eh? Pero, bueno, muy facilito y muy ameno. Muy interactivo. Muy interactivo. Seguro que sí. Bueno, pues eso, el miércoles que viene comienza el curso, quedan avisados de que quedan solo dos plazas, igual cuando veáis, preguntad, porque igual cuando veáis el curso ya no queda ninguna, se nos escapan de las manos. Y si tenéis ganas de hacerlo y tenéis alguna duda, el viernes pasado, y después del Articafé también seguís teniendo dudas, el viernes pasado, Lorenzo hizo una masterclass por Zoom que hemos subido a YouTube. Así que, así que si buscáis viernes, así que si buscáis viernes masterclass productividad de Stephanie Barno, veréis su vídeo y, bueno, pues, es como un pequeño resumen, ¿no?, del curso y de lo que podéis encontrar allí. Sí, yo creo que es un índice perfecto de lo que va a ser el curso. hay un micro resumen del curso y os hacéis una idea. Si no conocéis las dinámicas, pues, así veis a Lorenzo, que es el que explica los temas en el curso y verás cómo os encanta. Sí, seguro que sí. Bueno, pues nada, pues así yo creo que ya hemos hecho un buen repasito de esta semana y nos vemos el próximo lunes. Así que nada, por favor, agradeceríamos comentarios o que nos digáis de qué queréis que hablemos y no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita y, bueno, y escribirnos. Así que nada, nos vemos el próximo lunes. Adiós, Darío y adiós a todos. Buena semana. Chao. 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 Gracias.